¿Qué onda pinches locos? Aquí está el nuevo videoblog de hoy Empecemos ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Yo diría que como a los 8 más o menos empecé a jugar Fue... pues yo diría que a los juegos de internet Porque no tenía dinero para consolas No conocía mucho este ámbito de los videojuegos Pero para empezar algo yo digo que en los juegos, los minijuegos y cosas así ¿Cuál fue tu primer consola? Mi primer consola fue el Super Nintendo Me acuerdo que la compré y venía... Yo quería el juego de Super Mario World Pero me dieron el de Super Ninja Boy Para hacer mi primer juego pues sí estuvo muy bien ¿Primer videojuego? El primer videojuego que yo jugué bien, que recuerde, fue el Sonic 3 Ese fue el primer juego y eso que lo jugué en computadora, no lo jugué en consola Tenía como 8 años y fue el primer juego que jugué bien Se puede decir de una marca bien ¿A qué juegos juegas actualmente? Pues actualmente juego mucho Super Smash Bros Brawl, Mario Kart Wii Y esta madrugada me acuerdo que jugué Kirby Fun Pack Y me gusta mucho Kirby, en serio Me gusta mucho ese juego Para pasar un buen rato El juego que más te ha costado terminar Híjole, podría ser el Zelda o Kena del Tiempo Me costó un juego al final Pasé el Templo del Agua, pasé esas cosas Pero me acuerdo que yo en el Templo de las Sombras Ahí sí fue un pedote Porque pues, cambiar de esto al otro sí está cañón También se puede decir que el Mario es más Pero aún no lo acabo Juego que no has podido terminar y por qué Igual digo el Mario es más No lo entiendo casi mucho como lo que en el Tiempo O igual el modo de historia de Super Smash Bros Brawl Es un pedote Pedote Juego al que más veces has jugado He jugado muchos juegos Pero el que más me ha gustado mucho jugar una y otra y otra vez Es el Pokémon Azul En serio, ya me lo sé de memoria y todo Y como fue mi primer juego RPG Y pues es el que más le dediqué Pues me gusta mucho Ya me lo sé de memoria y ya sé qué hacer Hasta ya me haces hasta los trucos y los hacks Se puede decir De ese juego Sé cómo clonar las Masterboards Juego con más horas dedicadas Igual irá que Pokémon Pokémon Azul Igual pasé mucho tiempo jugando Super Mario World Del Super Nintendo Con tal que hasta reprobé el cuarto grado de primaria Con tal de estar jugando y jugando Que no sea tareas, no sea nada Ah, esas épocas gamer no lo recuerdo Videojuego favorito Puta, muy difícil Pues yo diría Super Smash Bros. Brawl Es el juego con el que más me ha gustado mucho jugar Y juego diario, diario, diario No soy un experto tal vez Pero me gusta mucho jugar ese juego Me emociona, me encanta Videojuego de terror favorito No me gusta mucho jugar juegos de terror Casi no me gusta, no los entiendo Pero se puede decir que el juego que más me gustó Así de terror Sería Resident Evil del Gamecube Creo que hice el 4, no sé muy bien Me dicen Te voy a hacer picadillo Ese mío Sí me gustó mucho Saga de videojuegos favorito Puta, ahí está difícil Le saco de Pokémon Y Zelda Ok, pues yo diría más Zelda Porque los nuevos Pokémones No les entiendo mucho A lo mucho Puede ser que me quedé En las lesiones de Game Boy Advance El Zapiro El Rubí Y esos Ahí me quedé Porque ya de ahí Al Nintendo DS Ya no jugué más Pokémon Ya no me interesó La verdad Y lo que pasa con Zelda Es que pasen los juegos Sea el primero Segundo Los de 64 Los del Wii Todavía las paso Todavía digo Ok, vamos a jugar Todavía le entiendo un poco Pero sí Mi Sega favorita es Zelda Definitivamente Top 3 De personajes masculinos Y femeninos Puta, muy difícil Empecemos con las femeninas Ok Número 1 Samus Ah, huevo Madre de Dios Shishota Digo Una muy buena mujer Y todo así También la de nuevo De Pokémon Sabrina De Pokémon azul y rojo Y amarillo también Como que no sé Me encanta ese estilo Que tiene Así como que Kawaii Nazuke Ah Esos pixeles Carajo Me ponían loco Número 3 Rosalina Me encanta su Su look Es muy hermosa Y me gusta mucho Aunque casi no he jugado Mario Galaxy Pero me gusta Esa vieja Es como También mi crush Te puedo decir Esto a los videojuegos Masculinos Me voy mucho Por Link Por Dios Link es hermoso Pit El hombre pollo Sí, me gusta mucho Su estilo Cómo se ve Stone Angel Y por eso Es mi main En Super Smash Bros. Brawl Pero me gusta mucho Cómo se ve Y tercer lugar Yo diría Shadow de Hidro Ok Shadow Igual Se ve todo Igual desde que era Muy pequeño Era muy fan De Sonic Igual era mucho De Shadow Pero Si elijo de Sonic A Shadow Shadow tiene una Personidad muy perrona Se ve muy bien Y pues sí me gusta Esos tres güeyes Y digo Wow Puta madre Sí me los cojo ¿Cuál es tu villano favorito? Definitivamente Me voy por Ganondorf Ganondorf El hombre gerudo La verdad Mis respetos Hay más cosas Pero como yo soy un fanboy Se puede decir de Nintendo Me gusta mucho Este cabrón En serio No voy por Bowser No voy por cualquier otra cosa Ganondorf Es la polla cabrón Videojuego donde vivirías Y quién serías Chingada madre Elijo Pokémon La verdad Pokémon Sería muy lindo Porque pues Convives con la gente Igual como la vida real No mueres Consigues Pokémon Yo de pequeño Soñaba Que un día Me hubiera un Pokémon Y atraparlo Y hacer lo mío No manches Eran mis fantasías De pequeño No piense más cabrones Como que me gustaría mucho Este rol De vivir en un mundo Pokémon Yo era un entrenador Pokémon Y empezar Y tal vez algún día Ser un Líder de gimnasio Y así Película O libro Basado en un videojuego Ah de hecho Hay muchas cosas Que se basan De libros Y de películas Pero La verdad Yo me quedaría Pues Con la película De Super Mario Esa del 88 Más o menos Un clásico Me gusta mucho Esa película Está muy cómica Se la recomiendo Para que la vayan a ver De hecho estoy aquí en YouTube Para que la vayan a ver ¿Qué videojuego le gusta A todos Menos a ti? Definitivamente Halo Y GTA No les entiendo En serio Para nada Les entiendo La verdad Igual GTA Para nada ¿Qué es lo que más te gusta Y menos te gusta? Los de que más me gustan Son los de aventura Y este rol Los que menos me gusta Sería De violencia De violencia O así de pensar Mucho Atacar Camperos No es mi estilo Aventura Gente ¿A qué le das más importancia Al comprar un videojuego? Me voy mucho A veces por la diversión Por cual va a ser Los jugadores Convivir Pero como me gusta Me gusta mucho Coleccionar videojuegos Como siempre pueden ver Me voy más por su valor En el valor del juego Que tiene Por ejemplo Un valor histórico Un valor de la saga Me gusta mucho Especialmente eso Comprar Cuesta lo que cueste Un videojuego clásico Legendario Quizá la polla Bueno este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a trajear a tres personas Espero que me hagan caso Uno Los chicos de café con leche A esos dos cabrón Los voy a etiquetar Los quiero mucho chavos Sigan así Dos A Timmy Axel on Rose Ya saben Aquí los voy a etiquetar Espero que lo hagas Yo también Ya me debes otra tag Hazme este cabrón Y sube el video ya El tercero Diríamos al Rubius Ok Vamos a etiquetar al Rubius A ver si lo hace No creo Pero bueno Tres personas Espero sus videos A ver que pasa Chicos Nos vemos a la próxima Compártanlo Denle like Suscríbanse Y nos vemos la próxima semana Nos vemos Y adiós